Vamos Lore, rápidamente Ahí quedó Ese quedó Doña Mariela Saldivia Mariela Saldivia Música de Mariela Saldivia Por favor, Pancho Ven, la música de Mariela Saldivia Atención Mariela que vas a abrir tu teléfono ¿Por qué minuto? Hola, que no lo tengo Sí, pues, si no somos tantos Señora Mariela, no somos tantos ¿Aló? ¿Aló? ¿Con la señora Mariela Saldivia? Sí Hola Mariela, usted habla con Claudio Ojeda Conductor del programa Entre Medios de Vértice Televisión ¿Cómo está? Bien, gracias, dígame Mire, Mariela, usted dejó un cupón en Vais del Hogar Donde estaba concursando Sí ¿Sí? ¿Cuándo fue a Vais del Hogar usted? ¿Cómo? ¿Cuándo fue a Vais del Hogar usted? ¿Cuántos? No, te escucho bien, disculpa ¿Cuándo fue usted a Vais del Hogar? Bueno, fui hace como 10 días Una cosa así, no lo tengo bien claro Mire, al lado tenemos a Loreto Apple En este minuto, conductora del espacio también de Vais del Loreto la va a saludar Señora Mariela, hola, buenos días Buenas tardes, ya, ¿cómo está usted? Buenos días Señora Mariela, ¿puede poner el 12? El canal 12 de MTR para que vea que es de verdad, que no somos ninguna chanta Que estamos aquí Ya A ver, Pato, pone el canal 12 de MTR ¿Quién está con usted? Mi esposo ¿Cómo se llama su esposo? Jorge Ibelich Jorge Jorge Ibelich Jorge, prende la tele, vos Jorge Sí, ahí la está prendiendo ¡Hola! ¿Prendió la tele o son las antiguas? Con Poto No, no Está bien Está bien un día ¿Ahora nos ven? ¡Hola! ¿Nos ven? ¿Cómo están? Espérate ¿El 12 o el 12? No, si el otro soy del canal de al lado, ¿no? ¿Qué? No, 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 no Acabas que vean No A ver, ¿ahora sí nos ven? Ya ¿Qué en el 12? A ver, en este minuto, sí Ahora sí, hola ¡Hola! Mira, señora Mariela Ahí está tu cupón Ahí está su cupón ¡Oh, qué bueno! Qué buena onda Ahora lo que tienes que ver, Mariela Es lo que tú te puedes llevar a la casa Sí, instantáneamente Tú puedes elegir entre estos tres primos Que te estamos mostrando en las imágenes ¿Cuál te quieres llevar para la casa? El horno eléctrico ¿El horno eléctrico? Sí ¿Te hace falta para calentar pancitos, no es cierto, Lore? Sí, rico Para hacer unos tapaditos Unos tapaditos O un cancato O cualquier lecerita Uno mete adentro Para calentar alguna cosita ¿No es cierto? Junto a Jorge ahí Que se puede ganar lo que usted quiera ¿Le gusta ir a Baisel Local, Mariela, o no? ¿Cómo? ¿Le gusta ir a Baisel Local a usted? Todo lo compramos ahí Mira, ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace mucho tiempo? Muchísimos años Todo lo que necesitamos se compra ahí Qué bueno que preciera lo local Exactamente, lo local Lo local Sí ¿Ustedes dónde vive? No quiero dar su dirección Pero ¿en qué sector? Sector Pichipeyuco Pichipeyuco ¿La Pichi? Sí, emblemático sector de nuestra ciudad ¿Estás cocina ahora, Mariela? Sí ¿Qué tenéis para comer? Invitanos a almorzar Que estamos Sí, pues a esta hora ya se hambre Lentejas ¿Ah? Lentejas Lentejas Oh, qué rico Qué rico Qué rico Con papas fritas Encima mi mamá le pone papas fritas Encima viene a pana Muchos encuentros O huevito duro molido Un huevito frito Huevito duro molido No, huevo duro molido Encima Oye, ¿y nos puede dar con Jorge? ¿Está Jorge por ahí o no? Sí, por aquí está Jorge Jorge Sí, hola, ¿qué tal? Jorge, ¿cómo está usted, señor? Muy bien Mucho gusto de saludar Le presento a Loreto Apple Que entrevista también Nos está acompañando Oiga, Jorge Si usted Ya son ganadores de ese premio Que se le acaba de regalar Bayes del hogar Que lo que está viendo en imagen Es el horno eléctrico Pero Usted o Mariela Puede venir a fin de mes Para llevarse este plasma Jorge Para ver el mundial Porque la idea de Bayes Es que le está regalando A todos sus clientes Este plasma de 32 pulgadas ¿Qué te parece? Uh, fantástico Se pasó Ya Entonces A fin de mes Los vamos a esperar a ustedes A Mariela y a ti O uno de los dos Que venga al estudio Para que concursen Junto a nosotros Con un tablero Y se pueden llevar Este fantástico premio ¿Te parece, Jorge? Muy bien Muy bien ¿Qué hace usted, Jorge? Yo soy Profesor ¿Perdón? Profesor Entonces hoy día hizo sándwich Ah, profesor Entonces hay que pedirle plata Un chiste, un chiste Claro Un chiste Hizo sándwich hoy día Apuesto ¿A dónde trabajaba ¿A dónde trabajaba Que no fue a hacer clase Hoy día? No, en Punta Arenas Ah En Punta Arenas ¿Y qué han sido Cuentos lados El fin de semana largo? No, es que no Hemos trasladado Hace varios años Para Puerto Montt Ah, perfecto 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 Entonces Un saludo amigo Jorge A Mariela también Un beso gigante Por habernos acompañado Felicitaciones Felicitaciones Se ganaron este premio La producción Los contactará a ustedes Para que vengan a retirarlo Durante la próxima semana ¿Qué les parece? Muchísimas gracias por todo Y felicitaciones A la empresa Bicelet Que es una empresa Que yo siempre He reconocido Y he admirado Porque Es una empresa regional Que Hay que apoyarla Por eso nosotros Siempre Cada cosita Que Que necesitamos Vamos a A esta empresa Más que a A estos otros A las grandes Concomunicados Que vienen del norte ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Impecable Ya podemos Agradecerle nomás Un abrazo grande Que lo pasen bien Gracias Jorge Gracias Mariela Que lo pasen súper bien Muchísimas gracias Chao Y todos los días Desde las once y media De la mañana Hasta la una de la tarde Estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Bueno Maca no Gracias Tienes que venir A buscar el premio Se va a contactar La producción con ustedes El lunes podría ser Para que vengan al estudio Desde las once y media A la una de la tarde Tienen que venir Aquí al estudio A retirar su premio Ya como no Ya Chao Un beso Cuídense Chao Chao Ahí así como Mariela Usted también Se puede llevar El premio También para la casa ¿No es cierto? Compran en Baixer Hogar Yo te pusito En su cupón Y chao Chao Y a fin de mes Se llevó el manzón Oye Mariela Espectacular Y dijo que ha habido Como hace 10 días Se dan cuenta Que todos los cupones Están participando Desde el principio Aquí vamos a dejar Producción por favor Alejandro Aquí En Planeta Guerra Hola Si nos ayuda Alejandro Bien pues Nosotros ya terminamos Nos estamos yendo El día viernes Hay que descansar Hay que descansar ¿Tú qué vas a decir El fin de semana? No sé todavía ¿Sí? No sé todavía Pero no Samuel Alborán Sí, yo creo Con la familia Tranquilito Una cosita Una cucharita Por último Por último El frío Ya, nosotros nos despedimos Nos vemos el día lunes A partir de las 11 y media De la mañana Gracias a Lore Por estar con nosotros La horadita Y yo me veo con ustedes Hasta el próximo viernes Hasta el próximo viernes Nos acompañamos Junta a Lore Y ahorita vamos a estar Acompañándole de nuevo En el concurso de Vicer Nos vamos Chao amigos Que tengan un bonito Fin de semana Por habernos acompañado Y que disfruten Junto a su familia Digan te quiero Den besos Perdonen Y vuelvan a vivir la vida Como quieran Muchas gracias Nos vemos el lunes Cuando vengamos nuevamente Bienvenidos A Entremedio